Pues lo dicho, el Atlético Baleares con un gran arranque, esos seis puntos y ese duelo contra el Villarreal, colíder también con seis puntos, pero evidentemente nos ocupamos de ese estreno en casa que fue muy feliz para la afición balearica y para todo el equipo y especialmente para su trigoleador que se presentó en sociedad con esos tres goles. Dionisio Villalba, Dionisio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo te escuché ayer que esperabas marcar si podía ser un gol en tu estreno en casa ante tu nueva afición, pero tres. Bueno, me conformaba con ganar, la verdad. Ante un rival a priori que va hasta arriba, pero con ganar era importante. Pero bueno, la verdad que estoy contento en el estreno de goles, la verdad. Sí, sí, estreno soñado. Además, fíjate que como es una nueva categoría y evidentemente ahora tiene todo un poquito más repercusión, pues el primer bigoleador ha sido Canario y tú el primer trigoleador. Sí, sí, la verdad que sí, que en la semana pasada metió doblete Canario y hoy, bueno, y ayer metí tres. La verdad que muy bien. Estamos con el gol, tenemos gol y hay que aprovecharlo. Sí, oye, he leído que te conviertes en el máximo goleador de la historia de la segunda B. A ver, en activo sí. En general no, porque me sacan 30 o 40 goles todavía, que bueno, hace ya muchos años y ahora mismo sí creo que subimos en activo, creo. Ajá, en activo ya has superado a Cerbero, creo que son 141 goles, ¿no? Bueno, pues nada, el objetivo es pillar a los que te precedan en la historia. Bueno, ahora sí intentarás. Muy bien. Oye, te iba a decir, estreno soñado, evidentemente victoria, habéis empezado muy bien, ¿te sorprendió o qué sensaciones tuviste, al margen de la victoria, que ahora hablaremos, pero de tu nueva casa, de ese estreno ante tu nueva afición, a la que no conocías, ¿qué sensaciones te llevaste? Pues la verdad que fue muy buena. El ambiente, la verdad que estuvo muy bien en el campo, la gente enganchada, el equipo súper bien, compitió bien y la verdad que yo creo que disfrutamos. Disfrutamos todo del partido y hay que seguir, hay que seguir en esa línea. Además tuvimos la sensación como si fuera ya una jornada treinta y pico, ¿no? Porque la gente estaba enchufadísima, siendo el primer partido en casa. También hay que contar con las ganas de fútbol de la gente, que hace mucho tiempo que acabó la temporada, que el año pasado apenas pudieron ir muy poquita gente. Bueno, yo creo que todo suma, ¿eh? Hombre, yo creo que sí, se nota la gana que tiene la gente de fútbol. Al final ha sido un año y algo, ¿no? Con restricciones y demás, que todavía hay restricciones, pero bueno, ya son menos que las de antes. Y esperemos que todo vaya adelante, que todo el mundo vaya al campo, que disfrute de su equipo y nada. Yo creo que sí que iremos mejorando. Habéis sido, estáis siendo en este arranque muy competitivos, es decir, en Cornellá, un campo que no tiene nada que ver con vuestra casa, pues muy competitivo el equipo. Ayer, en vuestra casa, yo creo que superáis prácticamente en todas las cosas al Albacete, a un Albacete. Sí, yo creo que es la clave del fútbol en general, ¿no? No solo en segunda vez o en segunda, o en primera, la clave es competir. Y yo creo que lo que estamos haciendo, estamos compitiendo, ya ha sido en el minuto uno que salimos súper enchufados. Y al final eso se nota, se nota, y el rival también lo nota, ¿no? Que nosotros, ya te digo, nosotros vamos fuerte, jugamos en nuestro campo y hay que verlo todo. Y a pesar del calor. Y a pesar del calor, sí, es verdad que vestimos un salón. Yo creo que ellos lo sentaron más que nosotros, sinceramente, porque cuando vienes a la isla, esa humedad que hay, se nota, se nota. Y yo creo que a un poco le pasó a factura, yo creo. Pero fíjate que tú además, hombre, tú eres de Málaga, que es tierra también de mar, pero vienes ahora de León, que es todo lo contrario, pues también lo debes notar, ¿no? Pero bueno, se te vio muy bien. Oye, y repasando un poco los goles, el primero, ese penalti que le hacen a Canario, que marcas, que es importante empezar marcando pronto. Después, el segundo que marcas es una jugada de Canario por la izquierda y el tercero tuyo, en la segunda parte, es una jugada rarísima porque el remate de Canario, buenísimo, va al palo. Te viene a ti, tú le mandas al palo y luego el segundo remate dentro, ¿no? Sí, a ver, yo me quedo un poco parado porque, claro, yo creía que el balón entraba y el balón me dio, me rebotó directamente en la rodilla y con suerte fue al palo. Y después voy a recharse. Pero vamos, yo pensaba que estaba fuera de juego, ¿eh? Porque estaba en el gol ahí y pensaba que era fuera de juego. Pero se ve que no, que el lateral estaba metido, el lateral izquierdo y la unión fuera de juego. Sí, sí, el Albacete enloqueció ahí protestando porque pensaban que estabas efectivamente en fuera de juego. Bueno, y voy acabando. Diony, que el venir al Atlético Baleares, que a lo mejor a nivel nacional no tenía el nombre de otros equipos que hayan podido estar detrás de ti, y yo, ¿qué te hizo inclinarte por esa decisión? Pues, sinceramente, la insistencia. Porque, verdad que... ¿Muy pesados o qué? ¿Muy pesados o qué? La insistencia, al final yo creo que rompió la balanza, ¿no? Porque, bueno, es el tipo que me llamaba y demás, pero el Baleares, la verdad, que insistió mucho, mucho, mucho. Y desde el principio, o sea, no al mes siguiente, sino al principio ya, empezó a contactar con mi agente, Pati también escribió mucho, y, bueno, sabía que tenían ganas de que yo firmara el Baleares y por eso estoy aquí. Y te has encontrado un proyecto ambicioso, ¿no? Aparte de eso, a ver, yo firmé pronto, pero, bueno, ya la base que había el año pasado era súper buena, y lo que han firmado también, o sea, que al final han hecho un equipo súper competitivo, viera poder jugar el Duran, y yo creo que eso viene muy bien para la categoría. Muy bien, Johnny, pues encantados de saludarte, de felicitarte por este gran estreno, y el domingo un nuevo capítulo frente al Villarreal B, que fíjate, los dos ahí con seis puntos, pues tenemos otro partidazo. Gracias y enhorabuena. Venga, gracias, a todos.